Hola gente, ¿cómo están? Espero que hayan tenido el peor día de la existencia humana. Espero que tengan sífilis, gonorrhea y todas las enfermedades conocidas por el hombre. Incluso algunas conocidas por los monos. Y sean bienvenidos a Evoland. Bueno chicos, les voy a decir un poco de lo que estuvo pasando. La cosa es la siguiente, cargué la partida y volví a pelear contra el boss que parecía una parca dentro del modo de juego de diablo. La cosa es que volví al lugar donde agarré el amuleto y había un portal. Y sacó un logro que era, ¿piensas volver caminando o algo de eso? Hablé con el tío de Caderis y el tipo me dijo que tenemos que ir al este a pelear contra el malo o maloso en la ciudadela negra. En fin, vamos a hacer eso. Matamos a este, ¿tengo magia? No, sí. Magia de daño me refiero, perfecto. Las plantas de Mario, Dios mío. Han visto tiempos mejores, la verdad, ahora son cocainómanos. Y en magia, vamos a curarnos. Excelente. Ah, por cierto, le compré un objeto en la tienda, el cual es un reproductor. El cual hace que se terminen los tiempos de carga, está buenísimo. No sé si escuchan esa música de fondo. Al lado se pusieron a practicar la reputa madre que los parió. Lo que pasa es que viene carnaval y a mi pueblo se lo toman bastante en serio. Así que hay un montón de comparsas y esas cosas. Bien, por aquí. Atacar. Perfecto, no pasa nada. No sé si lo están escuchando de fondo, espero que no, sinceramente. Oh, y ataque con el básico, la reputa madre. El básico de esta tipa no sirve ni para cagar, así que conviene más... Conviene más curar antes que usar su básico, sinceramente, aunque ya tiene un poder de daño. No lo usé por distraído, nada más. Pero igual hay que ver el lado positivo, nos da el tiempo de curarnos. De hacer una doble cura. Y no ir tan hecho pelota... A pelear contra el malo maloso. ¡Sí! Esto tiene toda la pinta que va a ser el episodio final. La torre. Pero la puta madre... Ah, pensé que me habían agarrado antes de entrar. Deme en un segundo. Bien. Perdón, fui a cerrar la ventana. Así que eres tú. Eres el mal que ha estado asolando mi tierra natal. Oh, por Dios. Llámame Zephyrus. Ok. Habéis caminado mucho para encontrarme. Pero todo vuestro esfuerzo ha sido en vano. Vuestro ridículo poder no es nada comparado al mío. Y os demostraré ahora. ¿O no? Es en pelea por turno, ojo. Ah, por suerte nos curan toda la vida. ¡Atacar! ¡Pete de mierda! Magia. ¡Cristal X! Debemos utilizar todo lo que hemos aprendido contra este infeliz. ¡Atacar! Sí, no es que nuestro personaje haya aprendido mucho. Únicamente le dieron... ¡No! Está, perdimos la partida. Únicamente le dieron espadita nueva y nada más. Atacar. Perfecto. Y despacito y con salivita se la ponemos a la hormiguita. Bien, este va a ser nuestro último ataque con la tipa. De ahora en más tenemos que empezar a curar. ¡Oh, por Dios! Bien, le tocó a este tipo. Atacar. Magia. Curar. Perfecto. Lo que estamos haciendo es trampa dos contra uno, pero bueno. Es tipo los Power Rangers que son como cinco locos contra uno. La verdad que mucho Nornos no tenían los tipos, pero bueno. Bueno, me puedo permitir un Cristal X. 12. Ahora lo atacamos con básicos nuevamente. Como es solo un tipo atacando, únicamente puede atacar a uno de nosotros. Ahora sí, tenemos que utilizar el curar para curar a nuestro personaje principal. 16. ¡Ojo! ¡Atacar! Fuente de piscidad de pelea, ¿no? Magia. ¡Cristal X! Es para hoy, amigo. Si querés morirte, no me enojo. Bien, tenemos que curar. ¡No! Ay, boludo. ¿Cómo cambian los turnos? No te puedo creer. ¡Uy! Dios, gracias a Dios. Le quitamos todo lo que le teníamos que quitar. ¡Ya basta! Estoy cansado de jugar contigo. Oh. Se recontra bien, ¿eh? ¡Ca! ¡Me! ¡Oh, por Dios! ¡Lo va a hacer! Se recontra bien, ¿eh, gente? Curar. Esto va a oler. ¡Ja! ¡Me! Y se manda un mal tranco a esa moja. ¡No! Exploté. Literalmente exploté. Lo puedo revivir, objetos. ¡Caída Fénix! ¡Vuelve a la vida, amigo! ¡Uy! Le hizo poronga. No pasa nada. Eh... Vamos a usar una poción en nosotros mismos. 50 de vida nos resta ahora. Tenemos que utilizar caída Fénix ahora para devolarle la vida a nuestra compañerita. Esto lo compré antes de irme de la ciudad. No estuvo en cámara. ¡Tap! La tipa nunca la vamos a poder traer a la vida. ¡Atacar! ¡Ca! ¡Me! ¡No! La puta que lo parió, loco. Eso es trampa, amigo. ¡Ca! ¡Me! Se recontra bien, eh. ¡No! Hemos muerto. Esto tenía que pasar. Tenía que pasar. Tranquilos. ¡No nos rendiremos! ¡Lucharemos hasta la muerte! Pero ya te moriste, tramposa hija de puta. Que así sea. Cambia de moda ahora, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡No! Vivimos tantas aventuras juntos. Aunque mi personaje nunca le... Le dijo nada. Pero bueno, él solo la seguía a todos lados. ¡Caeris! Está llorando, ¿no? Gracias. Siempre has estado ahí para mí. Siempre ahí para protegerme. Siempre ahí para luchar conmigo. Nos conocemos desde hace dos horas, pero tienes razón. Por favor, prométeme que seguirás luchando. Por favor. Devol... Devuélvenos nuestra tierra verde. Te estaré observando. Yo... ¡Oh, no! La puta madre. Perdimos contra el Saiyajin morado. Has obtenido poder despertado. Tu poder especial ha despertado. ¡Hijo del dragón! Ojo, especial. ¡Que se recontravenga! ¡Wow! ¡Qué! Obviamente, tiene que morir alguien y nos sacamos un poder del culo. Si Gohan pudo, nosotros también, boludo. Invocamos un dragón sin sentido ninguno, pero bueno. ¡Muere, hijo de puta! ¡Muere, hijo de puta! ¿Crees que me has vencido? Volveré al árbol de mana. Y cuando mis heridas estén curadas, destruiré este mundo que tanto amas. ¿Un mal perdedor de mierda? Dos mil gliss y cincuenta de P. Mata al cansado nivel nueve. Ha aumentado su defensa. ¿Qué pasa si vuelvo a entrar? Ah, no puedo. Lo traspaso. Excelente. ¿Tengo el poder para siempre? Esa es mi gran pregunta. Eh, ¿me especial? Sí. Está, pero tiene tiempo... Tiempo de carga. Treinta. Bien, los matamos de una. Ojo que ahora no tenemos que irnos pura, así que tenemos que irnos corriendo. No literalmente, pero... Este tipo de peleas sí las puedo luchar. Ustedes me entiendan. Perfecto. Hay que ver el lado. Bueno, ya no tenemos que dividir la experiencia. Uh, la puta que los parió. No, voy a correr. No quiero tener nada que ver con esta puta tortuga. Hasta luego. Bien, la falla. La tortuga no me pega. Excelente. Uy, Dios mío, boludo. No, tortuga de mierda. No quiero pelear contra vos. Basta. Mi cuerpo, mi decisión, tortuga. Dios mío, qué tortuga persistente. Casi, casi, casi. Uy, Dios mío, la entrada, ¿en serio? Que no, tortuga, basta. Qué tortuga acosadora, boludo. Es un machisto... Es un machisto opresore. No es no, tortuga de mierda. Cambió la musiquita, todo es triste ahora. Vamos a curarnos. ¿Quieres guardar la partida? Por supuesto que no. No, no quiero vender nada. Comprar, caída fénix. Dame una poción y listo. Y nos vamos. A ver si cambia algún diálogo. Ey, niño puto. Eh. Ya fue. Ahí está Garen jugando a las cartas. ¿Qué dice esto? Espero que puedas derrotar a ese Zephyros. Y salgar a nuestra tierra. Y al mundo entero. Ah, cambiaron todos los diálogos. Sí, esto era muy común en los juegos de este estilo. Hacer algo y que todos te hablen de otra manera. El niño no me habla. ¿Y Garen? Ah, Garen sigue en su mundo de cartas. Garen, ya fue. No quiere saber más nada de la vida. Ya es pelado, flaquito. Ya fue. La hora de Garen ha llegado a su fin. La musiquita. Este va a ser el final del juego. Me la veo venir. Puede que Caerys ya no esté en este mundo. Pero puedo sentir su presencia. Sé que está con Matt. Su poder se quedará con él para siempre. No puedo creer que Caerys esté muerta. Es un día muy triste en la historia de Aogai. Aunque no ha sido en vano. Dio su poder a Matt para que él pueda salvar el mundo. Loco, no sé. Apareció un dragón de la nada. No tiene nada que ver con la tipa. Pero bueno. Aorario es nuestra única esperanza de derrotar a Cephyrus. Con el poder de Caerys. Eres lo bastante fuerte. Creo en ti. Todos creemos en ti. Ven a verme cuando tengas tiempo. Puede que te sea de ayuda. Estamos condenados. Oh, no. La mayoría de nosotros creemos en ti. Eso es bueno, ¿no? Eh, no. Deberían ponerse en el peor escenario posible. Y bueno, si las cosas mejoran bien. Si no... No se van a llegar ninguna sorpresa. Es bastante bueno. Creo que Caerys no murió en vano. Matt, debes ir al árbol del man y derrotar a Cephyrus de una vez por todas. Te daré mi nave. Es la única forma de llegar al árbol del man. El destino del mundo está ahora en tus manos, Matt. ¿Has obtenido nave? ¿Cansado de andar? AirEvolan te da la bienvenida a bordo. Y ahora salimos y tenemos la nave del señor, ¿no? ¿Puedo hablar con él? No. ¿Y contigo? Aún no puedo creer que Caerys esté muerta. Éramos tan buenos amigos de pequeños. ¿No eres una mujer? Es un transgénero. Debes ir al árbol del mana. Bien. Había un tipo que me dijo que vaya a hablar con él, que podía ser de ayuda. Es el de la entrada, ¿no? Señor manco, hijo de puta, aquí estoy. ¿Estás buscando un consejo? Estrellas, cartas, mercaderes. ¿Qué es esto de Chobocos? ¿Sabes algo de Chobocos? Son una especie de pájaros amarillos enormes. Viven en las llanuras del norte. Pero cuidado con hacerles daño. Tienen colmillos afilados. Su carne cocinada es realmente deliciosa. Creo que alguien enoga y sabe cómo prepararla. Estrellas. Muchas estrellas están ocultas en diferentes lugares de todo Evolandia. Pero solo los mejores aventureros son capaces de encontrarlas a todas. Hasta ahora has encontrado 13 de 30. Me dijeron que hay una estrella oculta en el lago prohibido. Bien, vamos a guardar la partida. Partida guardada. Y ya estoy listísimo para la acción. Uf. Y cambia la musiquita. Wow. Es como un pene volador. Bien, ¿dónde era el maldito árbol del mana? Es por allá abajo. Se viene el gran final de nuestra aventura. Aquí se acaba todo, gente. Mi sueño es saber dónde es el maldito árbol del mana, pero bueno. Un paseíto no le hace mal a nadie, supongo yo, ¿no? Aquí está la cueva del diablo. Bien, y que se... Aquí está el árbol del mana. Que se recontravenga al final. Igual vamos a explorar un poco más el mapa antes de que se termine esta maravillosa historia. Estoy seguro que hay más cosas para hacer, pero bueno. Vamos a hacer la historia opcional y listo. La historia principal y ya está. Opa, por aquí no podíamos acceder, me parece. ¿Y esto? Ah, lo tenemos que aterrizar. ¿Qué es esto? Valle Edel. Sí, aquí ya estuve igual, me parece. Va, no sé, aunque era como una isla. A ver, pará, déjame dar una vueltita. Ahora tenemos las bombas. Ahora en realidad podemos destruir todas las piedras... Las piedras especiales que no nos dejaban pasar. Pero, bueno. Se lo dejo para otra persona. Yo lo único que quiero es terminar el juego y ya está. Vamos que se vienen en el boss final. Ojo, las estrellas deben ser para conseguir mejor equipamiento. O alguna cosita extra. Estacionamos aquí, recuérdame dónde estacionamos. ¡Me cago en Dios! Apenas llego y me jode algo. Una puta avispa, en serio. Avispa, tú te lo mereces más que nadie. ¡Invoco el poder del dragón, carajo! Que solo Dios sabe por qué apareció así de la nada, pero bueno. ¡Ay, avispa! Se te recontra bien o la noche, eh. Disfrutalo, por favor. ¡Perra! Llora la avispa en este momento. Diecinueve. ¿Te imaginas que la avispa seguía viva? No te puedo... Ah, bueno. Pensé que era una batalla obligatoria. ¡Zéfiros! ¡Deja de ocultarte! ¡Muéstrate! Te he estado esperando. Manco hijo de remil putas. Se recontra bien, eh, gente. Eh, vos no eras así antes. Al fin vienes. Déjame contarte una historia. Hace mucho tiempo mi gente gobernaba esta tierra. Pero fueron atacados y asesinados por sus cuernos. Soy el único superviviente. Y me tomaré mi venganza hoy. Compartirás el mismo destino que la chica. El árbol del mana será tu cementerio. ¡Oh, no! De esto me acuerdo un poco. Ey, hola. ¡Oh, no! ¡Mancazo de mierda! Me tenemos que ir destruyendo de esto. No podemos dejar que nos deje en el medio porque si no nos va a hacer daño. Ahí va. El triple nunca se lo puedo hacer. ¡Oh, y no! Me quedé en el medio. Perdí medio corazón. Y el corazón que me quitó de ella. Voy a quedar en el medio. Eh, bien. Tenemos que ir por el otro brazo ahora. Excelente. ¡Mierda! Se terminó la jodita, Zephyrus. Pasa pesa. Esperemos. ¡Uh! La musiquita es épica. Me van a decir que no. No, Matt. Bueno, andate acá. Dale, entonces. ¡Zephyrus! ¡Uy, boludo! Hay que aprovechar. Qué horrible pegarlo a la última mano. Esa es la mano con la cual se rasca el ojete. Por eso es tan complicada de atrapar. ¡Oh, te cagué! Perfecto. Para hacer esto hay que dar como una vueltita para atrás y se queda quieto. Es el pequeño truco. ¡Zephyrus! ¡Uy, no! En este momento es una de las personas que me tocan en el LOL. No tiene brazos. ¡Ey! Eso estuvo cerca. Me queda un corazón y medio. Sale una pelotita por atrás. Se te recontra bien en la noche, Zephyrus. La pelotita, la pelotita. Es muy justo el tiempo de la pelotita. Cuidado. ¡Oh, no! Y me sacó un corazón igual, el degenerado. El mal perdedor de mierda. ¡Ay, no le llegué a pegar! Hasta aquí estoy bien, supongo. ¡Eh, pará! La reputa madre que te parió. No puede ser. ¡No! Encima de eso. Me queda un corazón. Estamos en igual ese sitio de... Estamos en una situación bastante comprometedora en este momento. ¡No, boludo! Es demasiado justo el tiempo. ¡Vamos, vamos! ¡Sí, perra! ¡Ay, no! Creo que me cagué la vida con ese movimiento en falso. ¡No! ¡Como los pros! No voy a llegar. ¡Sí, perra! ¡Oh, no! ¡Se recontra bien, eh, gente! ¡Nos queda el último corazón! ¡Oh, no! Y ahora es cuando muero gritando Caerys. No, su forma de metrosexual. Pude que hayas roto mi armadura de piedra. Pero en esta forma ya no me puedes golpearme. Te quemaré entero. Va a tirar una de otro color y lo voy a tener que pegar, ¿no? A lo que rayó Andicoot. Azul. Me gusta el azul, amigo. Buen color. Lloran los baltónicos en este momento. Mad, pero era verde. ¿Te imaginas que uno escriba eso? Zephyrus, la verdad que de cada forma más manco. ¡Oh! ¡Manco, hijo de puta! Mi pobre personaje se iba a desvirgar. Zephyrus le quitó la oportunidad. ¡Oh, Caerys! Me tengo que meter dentro de la mente del personaje. Durante todos estos siglos, he sido testigo de muchas cosas sorprendentes. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de hundirme. Es hora de unirme a mi gente. Dios, cuánta epicidad. Decime que yo también muero con él. Y ahí termina de 10 el juego, no. Se terminó la jugadita. Te voy a hacer mi pose épica. Has obtenido héroe. Has derrotado a Zephyrus. Y al final. Listo. Bueno, gente. La verdad que el juego estuvo muy, pero muy bueno. Ahí vamos pasando por todas las etapas, por cierto. Evo Land. Giro Games. Espero que les haya gustado este juego. La verdad que es muy, pero muy divertido. Si no lo jugaron, denle una maldita oportunidad y intenten completarlo al 100%, a ver qué onda. Y cuéntenme qué carajo te da la estrella. ¿Te debe dar alguna arma diferente o algo de eso para poder sacarle más daño a Zephyrus, supongo, ¿no? O si no, podrían hacerlo de los juegos antiguos, darte los bocetos del juego, no sé. Diseño de niveles y juegos. Sebastián Vidal. ¿Quién será de la vida de Sebastián Vidal? Un gran de este tipo por hacer este juego. Por ser una de las personas que contribuyó para hacer este maravilloso juego. Y nada más. Matando monstruos mad, oh no. Curando. Y decidiendo caeris. Haciendo cosas malas, Zephyrus. Te fuiste a la vez, Zephyrus. Jugando tú, oh no. Agradecimientos a Laurent, el tagasa. Libremente inspirado en Legend of Zelda, Final Fantasy, Dragon Quest, Diablo y muchos otros. Gracias por jugar. Felicidades, eres un marica. Has completado el juego en un 82.4%. 2013, wow. Parece que no, pero ya casi son 10 años, boludo. ¿Cómo pasa el tiempo? Y nada más, chicos. Recuerden que me pueden ayudar mucho con el likecito, la suscripción. Y todas esas cosas locuchonas que me dejan el pene a tope. Si quieren que traiga Evoland 2, por favor, díganlo en la cajeta de comentarios. Este fue Matel del Rey del Sur. Y hasta otra.